Hola a todos, sabemos que son momentos muy difíciles para el mundo del baile. Así que queremos motivarles para que no se rindan y sigan luchando por sus sueños. En el video que van a ver a continuación, les mostraremos un resumen de lo que ha sido nuestra carrera hasta el día de hoy. Esperamos que lo disfruten mucho, con mucho cariño, Marco y Sara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!